Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Bloc 92.7, estás en la frecuencia 92.7 FM, Radio Mujer, porque es pop y es única. Martes 12 de mayo, martes de cine, ponte en contacto conmigo a través del WhatsApp en cabina, el 3312654473. Perdón si me trabé un poquito, pero andamos corriendo un poco, porque más adelante tendremos todos los detalles acerca de la salud del cantante Julio Preciado, quien está internado en un hospital de aquí de la ciudad de Guadalajara y aparentemente se encuentra bastante grave de salud, pero más adelante hablaremos todos los detalles. Estamos precisamente investigando todo este asunto, porque al parecer dio positivo de COVID-19 y recordemos que el cantante recientemente fue estado de alta de un trasplante que le donó un órgano a su hija y bueno, ya estaba presentando mejorías, pero más adelante hablaremos de esa información. Pero hoy martes de cine hablaremos de películas, de películas infantiles que no son tan infantiles. O sea, vamos a arruinar la infancia de muchos en 3, 2, 1, ya casi. Pero antes, tenemos un invitado de lujo y de honor. Es una persona que yo quiero mucho, una persona con quien no he trabajado tanto como yo quisiera, sin embargo he tenido la fortuna de trabajar con él en un par de ocasiones. Él es cantante, actor, director vocal y de escena también. Además es buen maestro, buen actor, buen defensor de los animales, pero sobre todo es buena persona. El maestro Beto Castillo. ¿Cómo estás, mi querido Beto? Buenas tardes. Ay, mi querido Héctor, pues qué bonita presentación. ¿Cómo puede estar uno más que agradecido y contento de estar contigo con toda la gente que nos escucha, toda la gente en cabina, la producción? Un abrazo a todos y feliz de estar aquí contigo y a tus órdenes. De verdad es un placer platicar contigo, mi querido Beto, por muchas razones. Entonces, ahorita estamos obviamente en época de contingencia, yo estoy en casita transmitiendo, pero está la gente allá de cabina, los que pueden todavía estar allá y para que no haya tanta aglomeración, ya sabes, hay que cuidarnos. Claro, claro. Entonces, sí, sí, dime Beto. Es muy importante. Sí, sobre todo ahorita en esta etapa que está más complicada la enfermedad y que se puede propagar más fácilmente, ¿no? Totalmente, creo que entiendo muy bien que hay personas que no tienen la posibilidad, porque viven al día o porque sus labores, como las de un médico, como las de las personas que trabajan en los bancos o en los supermercados, pues a fuerza tienen que estar saliendo para poder mantener activa la sociedad. Pero todos los que de alguna u otra manera podemos quedarnos en casa por lo menos la mayor parte del tiempo, es una responsabilidad que debemos de tomar y llevarla a cabo lo mejor que podamos. Así es. Mi querido Beto, mucha gente conoce tu trabajo actualmente, porque tú tienes una trayectoria bastante larga, pero actualmente lo más reciente, ¿no? De que he sido el mentor, el director vocal, el maestro de canto de varias generaciones de la academia, que desafortunadamente no me tocó que estuvieras en mi generación, aunque tuve muy buenos maestros. También hubiera estado padre tenerte a ti, pero todo el mundo recordamos, por ejemplo, tu estilo muy marcado, sobre todo en arreglos vocales de los más populares, el de Ángel de Yuridia o Maldita Primavera, que ya todo el mundo la canta, como se la marcaste cantar a Yuridia. Exactamente, director. Pues la academia para mí fue un proyecto increíble, un proyecto sigue siendo lo que acabamos de terminar hace poquito tiempo, una generación más, ya no sé ni cuántas llevo, creo que llevo 13, así que bueno, ya son demasiadas generaciones, pero afortunadamente he podido conocer gente muy valiosa como tú y como tantos cantantes tan talentosos que de repente creo que la gente piensa que únicamente los que están sonando más en el radio, con algún sencillo, son los que han tenido algún tipo de éxito, pero yo siempre le digo a la gente que todos los alumnos de todas las generaciones fueron seleccionados entre miles de participantes, por algo fueron escogidos, por algo llegaron a ese lugar, todos son artistas, todos tienen un gran valor y todos tienen esta personalidad diferente a los demás que independientemente de su talento los hizo acreedores a este lugar y al cariño del público, porque independientemente de qué generación sea cada uno de ustedes, pues la academia es un proyecto que ha sido importante en algún momento de su vida y yo he sido muy, muy bendecido de poder trabajar aquí y como tú dices, poder aportar esta situación del estilo, de imprimir, de no cantar las canciones como las cantaron los artistas con las que los conocimos de forma original en un disco o en un sencillo en una radio, sino de tratar de entender y de hacer que la gente y los críticos, que luego son los que menos lo entienden, comprendan que si estamos en un concurso en el cual los participantes tienen que mostrar su talento usando canciones que no son de ellos, porque pues como tú y muchos de tus compañeros son cantautores o tienen composiciones que han hecho o estilos ya definidos o gustos particulares y de repente te toca cantar una canción de Chayano, una canción del que el boceo, una canción de Alex Pinte, qué sé yo, y no porque sean buenos o malos, no estoy hablando del talento de estos artistas, estoy hablando de que tal vez el estilo, el género musical, el rango vocal de estos cantantes no vaya acorde con el del alumno que lo va a interpretar. Entonces, ahí es donde yo decidí que había que moldear esas canciones que le tocaban a los alumnos a la medida de la voz y del talento de cada alumno. Para que la gente lo entienda mejor, es como si tú fueras a una tienda, tienen una boda, señora, usted tiene una boda, va y se compra un vestido y a lo mejor encuentra uno precioso que le encanta. Pero si usted encuentra una tela que le gusta y va con un sastre, se lo va a hacer justo como usted quiere, escondiéndole lo que no quiere que se vea y revelándole lo que sí quiere que se vea, para que nadie tenga un vestido igual al suyo y usted se vea maravillosa. Entonces, es un poco eso mismo lo que yo trato de hacer con las voces y los arreglos vocales de cada uno de los temas y de los alumnos, y no solo de mis alumnos, querido Héctor de los Artistas, con los que trabajo también fuera de proyectos de la academia, sino como director vocal. Sí, claro. Aparte, mejor explicado, no pudo haber estado, porque el maestro Beto Castillo, si tiene una particularidad, aparte de su talento, aparte de su trayectoria, es saber cómo hacerte la canción a tu medida, tal cual. Eres un sastra de la música, yo creo, Beto. Querido, pues, es que ¿sabes qué pasa? Que yo creo que muchas veces la gente no entiende esta comparación de decir, a ver, ¿por qué te iban a cantar la canción de Thalía? ¿Por qué la cantan diferente que Thalía? Y entonces la respuesta es, pues, porque no es Thalía. No es Thalía la que la va a cantar en esta ocasión, porque la canción de Thalía no se hizo para un concurso, se hizo para un sencillo de un disco, que puede ser muy repetitivo y monótono, con muchas coros que se cantan igual todas las veces, que a veces acababan en fade out o que se iba bajando el volumen poco a poco, que ni siquiera tienen un final. Y aquí tú estás en un proyecto en el cual están concursando y tú sabes que cada proyecto, cada domingo, se están jugando la permanencia de una semana más a llegar a su objetivo, que es llegar a la final. Entonces, yo creo que este trabajo del sastre vocal, como bien lo describes, es confeccionar la mejor pieza para que ellos con la canción que les hayan asignado, les guste o no, y me guste a mí o no, hacerla lucir lo más posible para elevarla a nivel de concurso y que se luzca el alumno o la alumna que la va a cantar. Y es de verdad un talento que no cualquiera posee, mi querido Beto. Tú tienes un tacto, tienes una sensibilidad para hacer ese tipo de arreglos que de verdad son únicos y es un estilo que muchos, y sobre todo los que hemos estudiado de algún modo música, canto o estar en las artes, lo identificamos muy fácilmente. Pero mucha gente puede decirme, bueno, martes de cine, el maestro Beto Castillo, pues déjenme decirles, el maestro Beto Castillo sí es conocido, por supuesto, por sus arreglos vocales, pero el maestro Castillo no es ningún improvisado. Tiene años, años, en la industria del doblaje, del cine, de hacer películas, sobre todo infantiles, series y caricaturas. Por poner un ejemplo, él fue voces como de Bergamo, de Dragon Ball Super, o Unicornio Flam, o Zephyr Breeze, de My Little Pony. También estuviste en un capítulo de Bob Esponja en algunos capítulos. La tía Lidia de Hotel Transilvania, la serie. O Luke Skywalker en Star Wars, el 8 y 9, los episodios. En Maui, en Moana, o el famosísimo Doctor Strange, para Universal Marvel, en el universo Marvel de cine. Pero, lo que de verdad nos llena el alma, es escucharte cantar, yo soy tu amigo fiel, esa voz del pingüino en Toy Story 2, cantando esa canción, ese es el maestro Beto Castillo. Ay, qué bonito. Te voy a contratar para que me estés presentando en cada entrevista o en cada programa que me lleven, mi querido amigo. Muchas gracias. Efectivamente, estos son algunos de los personajes que he podido hacer en esta maravillosa industria del doblaje. Llevo ya 20 años haciendo este tipo de trabajos. Por supuesto, son incontables ya los proyectos en los que hemos trabajado para Disney, para DreamWorks, para Sony, y bueno, ahora recientemente para plataformas tan famosas como Netflix o como Amazon, que se la pasan proyectando y que nos han acercado las series, películas, caricaturas a la comodidad de tu casa, ya sin necesidad de ir al cine en algunas ocasiones. Entonces, es increíble poder trabajar y darle vida en español a estas canciones o a estos personajes. Muchas veces la gente, sobre todo hace poco tiempo hubo un debate importante, tú que tienes esta sección de martes de cine o este tipo de contenido de martes de cine, en el que hablaban mucho de una iniciativa de que si se tenía que prohibir el doblaje en las salas de México, que ya no hubiera películas dobladas al español, etcétera. Y yo lo que siempre le comentaba a la gente cuando la entrevistaban al respecto es que yo les explicaba que el doblaje tiene una finalidad muy importante, que es justo que tu persona que vives en este país, que no hablas inglés porque no vives en Estados Unidos o en Inglaterra o en algún país donde está su idioma natal, o que no hablas chino y viene una película china o francés que viene una película, una muestra, o de algún otro país y otro idioma extranjero que no tenemos por qué hablarlo. Tú puedes ir al cine a verla, por supuesto, y puedes ir a verla subtitulada, pero entonces en lugar de ver la película vas a leer los letreritos y vas a estar sentado en la butaca de este cine y en lugar de disfrutar de las actuaciones, de ver la fotografía, de ver el vestuario, el maquillaje, la caracterización, los paisajes o lo que sea que tú quieras ver en el lenguaje cinematográfico, vas a pasarte leyendo los subtítulos de la película porque si no los lees no vas a entender de qué se trata. Entonces el doblaje te permite olvidarte olvidarte de esa tarea de leer para poder disfrutar de cada uno de estos personajes y canciones en tu idioma y poderte relacionar con ellos de una forma que de otra forma no podrías hacerlo. Además hay mucha gente que no sabe leer, por ejemplo pensemos en los pequeñitos o en los niños, que hace poco fue también el día del niño, pues imagínate que entonces ellos los vas a llevar al cine a leer, pues no, tienen que poder disfrutar de la película, los débiles visuales, las personas con discapacidad visual, en fin, hay muchas, muchas razones por las cuales el doblaje es importante para acercar este mundo de personajes y de historias a las personas en las distintas regiones del planeta que hablan distintos idiomas. Así es, además déjenme decirles que México es creo que de los mejores, de las mejores compañías de doblaje que hay en el mundo porque somos reconocidos precisamente por eso, porque de verdad se hace un doblaje de primera calidad. Totalmente, hay grandiosos directores, grandiosos actores, ingenieros, estudios, hay toda una industria muy, muy importante que además nos permite por el tipo de acento que se maneja en nuestro país, que bueno, eso también es una cosa tan relativa porque si tú piensas en el acento de alguien, por ejemplo, de Chihuahua o alguien, por ejemplo, de Mérida o alguien del centro del país, pues hay tanta variedad en los sonidos y en los cantaditos de las distintas regiones de nuestro país, pero cuando hablamos del acento neutral que se maneja en México para el doblaje, se maneja un acento que en Latinoamérica en general es bastante bien recibido. Creo que tiene mucho que ver con que algunas televisoras, sobre todo por ejemplo programas como El Chavo del Ocho, bueno, todos vimos por supuesto cuando éramos niños y todavía cuando lo repiten seguimos riendo con el genio de este gran comediante. Roberto Gómez Bolaños. Exactamente, y de todos esos programas que se transmitieron en tantos países en Latinoamérica se fueron familiarizando con el acento mexicano, del español mexicano, entonces creo que eso entre muchas otras cosas, el cine que se hacía y demás, facilitó a que como se exportaban nuestros productos de medios audiovisuales, la gente en otros países se acostumbrara a nuestro acento, lo sintiera menos diferente, lo sintiera más neutral, y entonces ahora se consume muy fácilmente el acento del español latinoamericano que hacemos aquí en México. Entonces sí, es una gran industria y es un honor que la gente en Argentina conozca el yo soy tu amigo fiel, que por cierto, le tenemos que contar a la gente, querido Héctor, que vamos a... ¿Lo vas a decir? ¡Qué vergüenza! Lo voy a decir, no, claro que no, lo voy a decir, para que toda la gente, porque hemos estado platicando de yo soy tu amigo fiel, lo vamos a grabar mi querido Héctor y yo próximamente lo vamos a estar poniendo en nuestras redes para que lo vean, lo comenten y vean todo esto, pero pues esa canción que surgió y que se oye desde Argentina hasta el norte de nuestro país, pasando por todos los países de habla hispana en América, pues ha sido un privilegio por esa ampareza y tantas otras canciones. Un gran tema, imagínense el honor para mí poder grabar con la voz original de ese tema de Toy Story 2, grabarlo con el intérprete original, para mí es un gran regalo y cuando se lo pedí a mi querido Beto, no dudó en decirme que sí, te lo agradezco públicamente Beto. Beto, también te agradezco públicamente por tu tiempo y quiero comprometerte aquí, con todos los radioescuchas, que nos vamos a volver a hablar la próxima semana, si puedes, para darte un tiempo más largo y platicar todavía de muchas más cosas, porque nos falta hablar del muro, porque tú eres también amante de los animales al igual que yo y los protejas y les das voz a quien lo necesita, para hablar de tantos proyectos, sobre todo filantrópicos, porque el maestro Beto Castillo yo creo que también es filántropo. Sí, claro, yo creo que todos deberíamos de ser filántropos de alguna manera, todos podemos ayudar, no tenemos que ser millonarios, no tenemos que ser famosos, no tenemos que ser superhéroes, simplemente tenemos que tener esta capacidad humana que se llama empatía y esta sensación de compasión y de ayudar a los demás. Creo que estamos viviendo con esta pandemia una situación muy diferente a la que nos había tocado vivir, en la que tenemos que ponernos en los zapatos de los demás y tenemos que reconocer que así como hoy en día los verdaderos superhéroes son todos los médicos, las enfermeras, enfermeros, camilleros, personal que labora en un hospital y que nos están salvando la vida, arriesgando sus vidas y las de sus familias, así cada uno de nosotros podemos salvar la vida de una persona o de un animal y nunca sabes cómo. Puede ser desde dejar un poco de comida en la calle, puede ser desde adoptar en lugar de comprar, puede ser regalarle una sonrisa a una persona en la calle que no conozca, que esté pasando mal día y que ni lo sepas y solo con esa sonrisa le cambiaste un poco las cosas, ser amable, hay tantas formas tan sencillas de que todos seamos altruistas, de que todos ayudemos y pensemos en una situación de comunidad en lugar de pensar solamente como individuos. Ya anoté en mi calendario que el próximo martes 19 estaremos igual a las 4 de la tarde, así que cuenta conmigo, a tu y a tu auditorio de antemano gracias y estoy a tus órdenes. Gracias mi querido Beto y por último, yo te quería preguntar porque tengo la duda, ¿te tocó trabajar en la misma generación que el señor Julio Preciado cuando él fue crítico? Es correcto, él fue crítico y después por una situación que sucedió terminó los últimos dos programas ya como director de la academia. Claro. Mi querido amigo Julio, pues le mandamos un abrazo con todos los mejores deseos de que salga adelante él y todas las personas que padezcan de esta enfermedad. Afortunadamente nos hemos enterado de muchos más casos que lo han padecido y lo han vencido y han salido adelante que de las personas que desgraciadamente han fallecido en nuestro país. Así que esperemos que estos sean los números también por supuesto para él y para todos los que nos escuchan. Ánimo, la actitud es importante no solo del paciente sino de todos los familiares y las personas alrededor. Así que a Julio le mando un abrazo con todo mi cariño, con toda la salud para que salga adelante como seguramente lo va a hacer. Claro y todas las mejores vibras para toda la gente que desgraciadamente está padeciendo o esta o cualquier otro tipo de enfermedad donde también tú estás apoyando. Al rato voy a dar una página para que chequen la historia de Juan Pablo Rodríguez, Juan P, un cuate que tú estás apoyando, pero voy a dar las redes en, perdón, la página la voy a decir en mis redes y la voy a anunciar más adelante en el programa para que chequen la historia y se sumen a este apoyo. Mi querido Beto, de verdad, mil gracias por tu tiempo y el próximo martes platicamos súper extenso de todo el rollo, de toda tu trayectoria en el cine, del muro y todo lo que hace Beto Castillo porque son muchísimas cosas. Se hará un placer. Te mando un abrazo aquí a todos los que nos escuchan, toda la gente que hace posible programa. Cuídense mucho, por favor, y mucha salud y nos escuchamos la próxima semana. Ahí lo tienen el maestro Beto Castillo aquí en Blog 92.7 cuando son las 4 de la tarde con 22 minutos. Vamos a escuchar a Luis Fonsi. Despacito, regresamos.